Hola, buenas noches. Ya estoy preparadito para relajarme, ya estoy duchadito, me he puesto mi pijama, que ya mismo me voy a la cama. Pero antes, como uso los productos de ringana, del fresh, de la sección de fresh, que te lo puedes echar o bien por la mañana o por la noche, pues yo por la noche tengo costumbre de ducharme antes de acostarme. Mi cara ya me da el lavado con el jabón neutro. Ya me he puesto la crema hidratante. Es una crema buenísima, que hace un efecto, te deja la cara, como cera. Me he cepillado mi boca, o me he hecho mi enjuague, con el tónico de aceite limpiador de dientes. Me lo he puesto en la cuchara, me he echado mi cucharita, mis cinco gotitas, he hecho así. Está pasándole la lengua, lo he tenido cinco minutos, me lo he enjuagado. También sí que le he podido dar un poquito con el cepillo. Y ahora me voy a poner el hidrocerum antiarruga. Para eso me tengo que quitar la gafa, claro. Te pones en la palma de la mano, yo me suelo poner una gotita, así. Me la extiendo por la frente. Me pongo dos gotitas más. Y me la extiendo por los contornos de ojo, así. Y ahora con los dedos me doy un masaje. Te lo puedes poner en toda la cara, yo lo extiendo para abajo. También, ahí ha quedado una poquita. Hasta que lo absorba todo. Y esto de noche, que es cuando la piel descansa más, te hace mucho efecto. Luego por la mañana, cuando me ducho, me vuelvo a lavar la cara con mi jabón, me doy mi crema hidratante, vuelvo a usar mi aceite de dientes y me vuelvo a echar el cero. Y no me digáis a mí, mira, sin gafas, mira, mira, 72 años. De por sí, yo no he tenido nunca muchas arrugas. Pero desde que uso los productos del Fred de Ringana, es que me estoy encantado. De hecho, ahora le he pedido a mi hija una crema para los pies, que me ha dicho que es muy bueno porque todos los productos son naturales. Esto es cogido de la huerta, hecho en la fábrica y puesto en el bote. Te lo mandan, que de hecho tiene una duración de seis meses, no tiene más. No lleva nada químico ni nada, entonces los productos son seis meses. Pero estoy encantado. Así que si estáis interesados, me pedid, o bien por privado, o por aquí por el Facebook y yo os pongo en contacto. ¿Vale? Así que si estáis interesados, sobre todo, tiene productos de hombres para deportistas, tiene hasta pastillas para la memoria, de todo. Tiene una cama, pero yo os pongo en contacto con Vanessa, que es la que sabe más de todo esto y la que ha hecho los cursos de la ciudad, y ella ya orienta. Así que si queréis, ya sabéis. O bien por privado o por WhatsApp, me pedí la dirección y yo la doy. ¿Vale? Y ya sabéis, con los productos del Fred de Ringana, maravilloso. Que yo de por sí ya era guapo. Pero es que con estos productos tuyas que no me aguanto. No me aguanto ni yo. Me veo en el espejo y digo, hijo, ¿cómo te están dejando los productos de guapo? Qué pena. Qué pena tener tantos años. Venga, muchos besitos y animaros, que son unos productos que para estas Navidades os va a dejar la cara como el pellejo de una zambomba.